Como siempre lo hemos hecho durante el proceso de organización de estas elecciones, fueron auditados los distintos componentes de la plataforma electoral. Cada proceso electoral lo hemos venido mejorando de manera tal que podemos afrontar el poder electoral con gran responsabilidad los retos que se nos han presentado y les puedo decir y les aseguro a todos y todas, este reto del 15 de octubre no fue poca cosa. Un reto inmenso, muy grande. La auditoría telecomunicaciones fase 2 se hizo como estaba programada el 16 de octubre, el día después de la elección y asistieron también todas las organizaciones con fines políticos. Las actas fueron firmadas sin ningún tipo de observación. La elección que ha dado el pueblo, el 15 de octubre, el pueblo frente a sabotaje y ataques, el pueblo cerró filas y les dijo, ahora no. Eso fue el 2015. Ahora sí vamos a votar por la revolución y por eso tuvimos una victoria verdaderamente espléndida, esplendorosa, milagrosa, grandiosa. Una victoria milagrosa. Ahora, las reglas están claras. Ayer, los 18 gobernadores y gobernadoras se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Requisito establecido por la Asamblea Nacional Constituyente para poder pasar al siguiente paso de juramentar del Carlos frente al Consejo Reyes. Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Llámese como se llame. Es una decisión de la Constituyente plenipotenciaria. Sí, buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Fíjense, ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, además de manera diáfana y clara, establecer o por lo menos opinar con respecto a un tema que ha generado dentro de la vida política del país algunas contradicciones y como siempre algunas explicaciones del lado de la academia que representa el sector de la derecha y hay una diatriba política dentro de esos sectores que además resultaron ganadores en esta última contienda electoral que acabamos de salir de ella el domingo pasado. Hay varias tesis que debemos analizar resultados además que parten de los resultados electorales y para ello vamos a a invitar invitamos hoy a Marco Terulli. Marco es sociólogo pero además como dice él periodista de ocupación. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marco escribe además para portales como La Tabla para revistas como Resumen Latinoamericano ¿es así? Exacto. ¿Ok? Argentino venezolano de corazón y antes de darle la palabra a Marco yo quiero hacer algunas aclaratorias con respecto al tema de por qué estos señores deben cumplir con el requisito de la subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente. Miren nosotros no estamos en una situación habitual a la que tenemos normalmente en este país porque estamos en modo constituyente tú tienes un poder supremo que está activado que deviene del resultado de unas elecciones libres además fundamentado en la Constitución 347 348 y 349 la convocatoria la orden de adelantar esas elecciones partió de la Asamblea Nacional Constituyente como Poder Supremo si tú que eres parte del Estado porque resultaste electo por una votación popular no reconoces al Estado de Derecho y no juras defender la Constitución y respetarla lamentablemente tú resultas deslegitimado pero además de que resultas deslegitimado te estás insubordinando contra el Estado de Derecho eso es un acto de insubordinación y la Asamblea Nacional Constituyente no puede permitir ningún acto que atente contra la tranquilidad y el Estado de Derecho la integridad de la Nación entonces yo quiero preguntarle a estos opositores que todavía se deben estar debatiendo y les hago una pregunta pero desde el punto de vista jurídico pero del derecho administrativo ustedes para tomar el cargo deben jurar lealtad y cumplimiento a la Constitución la Asamblea Nacional Constituyente es el Poder Supremo si tú no cumples ese paso previo no vas a poder si no te subordinas no vas a poder juramentarte si no te juramentas no vas a salir publicado en Gaceta el acto de juramentación si tú no llevas la Gaceta al banco ningún banco de este país te va a reconocer como autoridad legítima y no vas a poder administrar el situado constitucional hablando de derecho administrativo ok entonces por allí hay una una causa fundamental ustedes que están interesados en ponerle la mano al situado constitucional porque ganaron con los votos bueno no van a poder hacerlo y la asamblea nacional constituyente tendrá que tomar decisiones extraordinarias frente a la negativa sistemática de ustedes de desconocer al resto de los poderes les va a pasar lo mismo les auguro les va a pasar lo mismo si no reconocen si se bajan de esa sobergia les va a pasar lo mismo que con la asamblea nacional que se autodiluyó eso es desde el punto de vista jurídico ahora vamos a ver las implicaciones políticas con marco terulli que nos está acompañando hoy marco te sirvo la mesa con esta introducción gracias yo creo que la derecha tiene un problema porque hace tres meses el 16 de julio estaban con un plebiscito no reconocían al gobierno querían hacer poderes públicos que desconocieran a este lanzaron un tribunal supremo de justicia ilegal que ahora está rodando por el mundo y llegando a chile después de eso dos semanas después reconocían al CNE que ya no reconocían y se presentan a las elecciones pero no reconocen la asamblea nacional constituyente y ahora son electos pero tampoco quieren reconocer el estado nacional entonces tienen digamos en realidad una dificultad porque oscilan entre dos estrategias tomar el poder por la fuerza de una insurrección y un brazo armado o intentar una disputa democrática como está planteado Venezuela e insiste que sea el chavismo es el camino entonces en realidad hay una incoherencia una inconsistencia de fondo que no se ponen de acuerdo si van a hacer una cosa o van a hacer la otra entonces están como en el medio reconocemos el CNE cuando nos conviene para los resultados que nos conviene pero no reconocemos la asamblea nacional constituyente que tuvo más de 8 millones de votos pero para ellos no es ni legal ni legítima no será Marco que desde el punto de vista del financiamiento internacional que han obtenido además grosero además de carácter antipatriota porque tú recibes financiamiento de una potencia hostil a tu propio país para mí es un acto de traición a la patria recibir financiamiento de estas instancias internacionales que además son contrarias hostiles a tu propio país y te están bloqueando y provocaste ese bloqueo además resulta entonces que si ellos reconocen a la asamblea nacional constituyente les cortan el financiamiento internacional no habrá algo de eso si y evidentemente es una derecha subordinada y se lo ha visto muchas veces a lo que se dicte de los Estados Unidos entonces también tiene una contradicción yo mismo porque muchas veces la línea viene de afuera y si la línea es internacionalmente no reconocer a la asamblea nacional constituyente pero a su vez hay una disputa interna porque se vio claramente con las declaraciones de Almagro que acusaba a quienes habían presentado de ser unos cómplices del régimen por ir a una elección sin condiciones pero eso a su vez genera ruido en otra parte de la oposición que está diciendo bueno pero entonces ¿cómo es? porque no nos dio la fuerza para tomar el poder con una insurrección tampoco nos da con los votos entonces yo creo que están entrampados y en el fondo son subordinados a una estrategia de un financiamiento internacional que tampoco está acertando muy bien en términos políticos yo creo que lo más fuerte es lo económico y la avanzada desde afuera si eso lo vamos a analizar en un momento pero fíjate yo quiero como seguir sacándole punta a este tema de la subordinación o no o del reconocimiento no a la asamblea nacional constituyente porque pareciera que en su discurso bipolar además no es solamente que pierden el tema del financiamiento internacional imagínate la foto de los adecos que realmente yo creo que son los ganadores en todo esto porque fueron los que permanecieron a un lado de la violencia no fue que la condenaron se quedaron calladitos en la boca y fueron los que sacaron mayor rédito y ahora tenemos una situación particular con tres estados con un estado petrolero y con Nueva Esparta ok cinco estados que están en sus manos el ADECO que ganó Nueva Esparta por cierto a mis camaradas no es neoespartano bueno yo lo lamento profundamente que vayan a pasar la roncha que van a pasar con este ADECO hermanos pero bueno esa fue la decisión popular porque él llegó lo primero que hizo al llegar a la gobernación me lo cuentan los trabajadores fue decirle a todo el mundo ustedes están votados bueno ahora van a saber lo que es bueno que nosotros lo advertimos que la derecha no perdona ok entonces frente a esa estrategia él dice que él se va a supeditar a la asamblea de la ciudad constituyente entonces su jefe dice que no es decir ellos están divididos fragmentados no hayan para donde correr porque tú te imaginas que no ellos no se subordinen o sea imagínate la locura de haber ganado por los votos y votar el capital político en términos de voto que acumularon porque simple y llanamente están en una actitud de soberbia es infantil sí poco menos que infantil la derecha venezolana tiene cierta traición en desperdiciar victorias políticas y hacer movimientos bastante desconcertantes y yo creo que es la que lo ha llevado a que en dos meses y medio tengan dos fracasos consecutivos y yo creo que las derrotas se pagan a pesar de que quieran disimularlo de que están enteros de que tienen liderazgo hoy estamos con una oposición que perdió su ala electoral el 30 de julio cuando se instaló la asamblea nacional constituyente se votó con más de 8 millones de votos perdió el domingo pasado porque el chavismo quedó con 18 gobernaciones el ala que está planteando que esto es a través de los votos en realidad son dos derrotas consecutivas y eso es difícil puertas adentro en particular porque hay algunos que dicen bueno yo gané yo quisiera gobernar acá pero a su vez están subordinados a una estrategia que es oscilante digo Ramos Ayub tal vez no acompañó de manera directa la insurrección pero él fue el que anunció que iban a elegir un presidente por elecciones primarias a mí esa imagen no se me olvida después fue el primero también que dijo que iban a regionales pero digamos en el fondo lo que hay es una desorientación y no saber cómo sacar al chavismo porque hay una incomprensión del chavismo claro vamos a analizar el tema del fenómeno político y social que representa el chavismo y que ellos han intentado visibilizar pero te voy a dejar esta pregunta porque nos toca hacer un corte para el próximo espacio la única estrategia que ha dado resultado en la oposición para golpear no al chavismo hay que entenderlo es un golpe de mercado como lo dice Enrique Tineo que ellos han diseñado y que están poniendo en práctica después de la constituyente triplicaron los precios en este momento los precios aumentan interdiario y cuidado si no diariamente y pasamos de tener un kilo de carne en 30 mil bolívares a hoy me acaba de decir uno de los maquilladores en 70 mil bolívares eso está sucediendo es decir estos señores nosotros no vemos los efectos de la guerra porque no vemos caer las bombas pero nos están golpeando en el estómago y el chavismo como fenómeno el venezolano como fenómeno social inentendiblemente no ha avanzado en una estrategia de violencia sino a través de los votos vamos a tratar de buscarle una explicación pero nos toca hacer un corte pero en fin compañeros y compañeras este es el rumbo de la patria si la burguesía llegara a ganar sería el desastre más grande saben además el país entraría en desestabilización porque ustedes creen quien puede pensar que el pueblo se dejaría quitar así nada más todos los derechos que ha venido adquiriendo quien puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar así nada más la misión barrio adentro quien puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar las viviendas quien puede pensar que el pueblo se va a dejar quitar la educación gratuita las escuelas bolivarianas quien puede pensar eso nadie la burguesía anda bueno desarrollando sus mentiras todos los días ellos ahora andan visitando barrios visitando pueblos y cayéndole a coba al que se les atraviese pues coba coba y coba porque ese es el colmo del cinismo es el colmo de la sinvergüenzura pero esa es la burguesía pues esa es la misma burguesía que nos dio un golpe de estado y todavía dicen que aquí no hubo golpe que ellos no participaron en golpe alguno que Chávez no estaba secuestrado sino custodiado de esa burguesía que arremete contra el consejo nacional electoral y diciendo que no van a reconocer sino la victoria de ellos yo te aviso Chirulí ese video es del año 2012 Marco pero Chávez como siempre no tiene tiempo pues ahí está intemporal ahí está tal cual Chávez hace una radiografía de lo que es la burguesía yo te preguntaba en el segmento pasado Marco porque me preocupa enormemente yo siento que está en marcha un golpe de mercado ¿qué significa esto? que a cada manifestación de voluntad política del cuerpo social venezolano contra el imperialismo contra una invasión y contra esta derecha apátrida es decir 30 de julio y ahora 15 de octubre ellos arremeten aplicando una liberalización de los precios en la práctica destruyendo al estado nación al estado social al estado democrático social de derecho y de justicia porque lo que están buscando es abrir la brecha entre los más ricos y los más pobres porque quien sufre esta crisis realmente o esta crisis provocada hay que decirlo los asalariados porque los ricos no les importa que el kilo de carne esté en 60 mil bolívares para ellos no es problema porque esos señores que tienen dólares afuera acuérdate que afuera hay 350 mil millones de dólares de esta burguesía parasitaria al dólar ese criminal te imaginas el cambio no les importa viven felices todo un mes pero nosotros somos los que estamos sufriendo esas consecuencias y ellos lo saben es una estrategia que busca liquidar al estado social y convertir en la práctica el estado a la situación del estado mínimo con la desregulación eso es peligroso para nosotros para el proyecto yo no sé si tú tienes la misma impresión que ese es como el castigo Marco que nos están haciendo si hay varias dimensiones en lo que decís la primera es entender que es un proceso de desgaste sobre la población y mientras tenemos intentos electorales o insurreccionales hay en permanencia un golpe a la economía y que recae principalmente o casi exclusivamente sobre los sectores populares y cuando ellos se ven en dificultades políticas aumentan el ataque económico ahora ese ataque económico es permanente y tiene objetivo el desgaste de la población generar una sociedad de dificultades materiales permanentes poner a la gente a competir y dañar la ética la subjetividad las formas organizativas del chavismo y ahí está expresada también otra cosa muy clara que lo decía Chávez que es una lucha de clases y a veces si uno pierde ese horizonte bueno puede confundirse en lo que está pasando en estos meses pasados vimos claramente cuál era el bloque golpista la gran burguesía los ganaderos la oligarquía la banca articulada internacionalmente o sea las transnacionales es un problema de clases y eso están planteando una guerra contra Venezuela para recuperar el poder político económico y arrasar con todo lo construido la pregunta es qué hacemos nosotros ante eso ante ese conflicto de clase quién pierde cuando hay menos los terratenientes los ganaderos Fede Cámara o los trabajadores entonces ahí tenemos una pregunta ¿estamos resolviendo la crisis de una manera revolucionaria o estamos resistiendo haciendo concesiones que no terminan de dar los resultados mientras nuestra propia base social chavista está viendo cómo desmejoran sus condiciones de vida eso creo que es una pregunta compleja entendiendo que ya van varios años de desgaste y que estos dos meses de aumento se suman a los anteriores al ataque sobre el dólar a como diariamente los trabajadores vemos nuestras condiciones materiales disminuirse y enfrente vemos a terratenientes a federicámaras a todos esos voceros hablar en su misma situación económica entonces ¿cómo hacemos para resistir? y yo quiero decir no es un problema de no a la propiedad privada o a lo empresariado no hay pequeños empresarios medianos empresarios hay que trabajar con ellos quienes tengan lógica productiva fortalecerlo incluso exactamente pero veamos por ejemplo con los medicamentos estas grandes empresas a las cuales se le otorgan dólares y después los medicamentos no están o si están acaban de llegar a unos precios inalcanzables Marco ese es otro tema es decir el gobierno haciendo un esfuerzo por sortear el bloqueo financiero el gobierno invirtiendo hasta el último dólar por traer container y container de medicina y cuando llegan al expendio son inalcanzables entonces tú preguntas bueno ¿qué está pasando en toda esta cadena? porque además pareciera que es sistemático tú haces un esfuerzo por proteger a la gente porque no se puede negar el esfuerzo sobrehumano que hace día a día el gobierno no solamente por recuperar la gobernanza política sino además garantizar las condiciones adecuadas de bienestar de vida de bien común por un lado y por otro lado entonces pareciera que hay fuerzas internas interesadas en que todo se desmorone es decir es difícil porque tú tienes el ataque multifactorial desde afuera pero internamente tienes algunas personas que se han convertido en enemigos incluso que pareciera que lo que quieren es bueno acabar con todo para poderse disfrutar el dinero o sea uno se pregunta o sea el ataque contra el presidente Maduro ha sido más que inclemente es cruento pero además ¿sabes? yo no sé si tú tienes la misma impresión Marco no es contra el chavismo es contra todos los venezolanos porque el kilo de carne o de pollo o lo que sea afecta al que es revolucionario y al que no lo es si tú estás acabando con el estado social en la práctica es lo que estás tratando de hacer o sea ¿cómo salimos de ese entrampamiento? es la pregunta de la 50.008 yo sé estoy poniendo en un problema pero vamos a hacer un ejercicio intelectual por procurar buscar alguna salida que nos permita orientar a la gente orientar a nuestro pueblo más aún de lo que ha estado orientado su olfato de supervivencia yo creo que la derecha tiene una estrategia muy compleja y peligrosa esos quieren empezar a reformatear la sociedad antes de tomar el poder político es decir con una experiencia tan grande hecha en Venezuela es muy difícil que tomen el poder y puedan gobernar este país ahora bien si antes de esa toma del poder desgastan a la población la sometan una competencia una guerra entre los pobres por medicamentos por comida la vas reconfigurando y vas creando la antítesis del proyecto chavista de una manera silenciosa cobarde y criminal la recetea hay gente que dice que es un programa de MK Ultra hay expertos que dicen que eso es un programa está programado lo que nos están haciendo si y uno ve por ejemplo lo que fue la dictadura en Chile y hay una sociedad que fue reformateada o sea la sociedad antes del golpe de estado y después la dictadura es otra y yo creo que ellos apuntan a eso porque saben que aún con estas dificultades económicas no logran un saldo político como deberían tenerlo según su razonamiento ahora bien como vos decías no solamente tenemos un ataque planificado de la derecha sino que también yo retomo lo que dijo el presidente el enemigo principal es la corrupción y si uno ve a donde está anidando la corrupción en la zona petrolera y en las zonas de importaciones o sea donde están los dólares se da cuenta que además de la estrategia para desestabilizar hay una complicidad o pensada o de hecho porque impacta sobre los nudos más críticos de la economía del pueblo venezolano porque lo piensan así los corruptos o porque ese es el lugar de los negocios como sea eso nos golpea a nosotros y yo creo que por eso se insiste tanto en que ahí hay que sanear la pregunta es ¿se sanea solo desde el Estado o cómo vemos que el pueblo pueda ser parte de la respuesta? ¿el pueblo observa o el pueblo participa? ¿construye una respuesta o espera que la construyan? y en esa forma de construir una solución no es lo mismo si yo vi como el Estado resolvía o si yo fui parte de la solución porque ahí hay un salto cualitativo político organizativo bueno por eso el planteamiento de fondo en el caso de la ley de fiscalización para los CLAS es darle poder a ese pueblo organizado en esos fiscales para que sean capaces de ir a donde lo están afectando y están aplicando esa tarea ese golpe de Estado de mercado ese golpe de mercado contra el pueblo para decirle no mira ya va espérate así no es o sea tú tienes un precio aquí y tienes que respetarlo no puedes subirme el precio acá tres días épale y que el pueblo se pueda defender o sea tú tienes que darle instrumentos a ese pueblo para que se defienda de la voracidad del mercado porque es un tema de incluso trascender de la unión cívico-militar a la territorialización de la defensa y seguridad de la nación porque es un tema de defensa y seguridad de la nación porque ninguna sociedad busca suicidarse todo ser vivo busca trascender existir luchar es decir el ser humano es inherente la lucha y lo que tú dices estoy absolutamente de acuerdo contigo aquí hay una operación de reseteo ahora falta ver quién está con esos que están tratando de resetear la sociedad y qué vamos a hacer nosotros frente a esa operación de reseteo ¿sabe? yo creo que este es un pueblo que ha demostrado una capacidad para resistir lo que otros pueblos no resistirían y eso es por su recorrido en esta etapa de revolución por lo que representó la politización la formación el proceso organizativo que está dispuesto a hacer más que pide hacer más y creo que hay que apostar a eso pero que a su vez tienen que estar las cosas claras es decir cuáles son los precios hoy estos precios que vemos en las góndolas de un litro de aceite a más de 80.000 bolívares es un precio que está regulado no está regulado es criminal no es criminal o sea tenemos que clarificar las reglas del juego claro y empezar a hablar de delitos para tener las herramientas para poder combatirlo de crimen económico es decir hay un debate sobre ¿liberamos los precios o no liberamos los precios? ¿acordamos con los empresarios cuál es el precio final? bueno clarifiquemos porque si no clarificamos es difícil combatir porque está especulando o en realidad es un precio que se acordó y con quién se acordó y en qué momento porque necesitamos herramientas para hacer eso yo creo que hay que unificar la estructura de la iniciativa en los territorios potenciarla consejo comunal de comuna clapu beche las milicias todo ese entramado único de la revolución con la institucionalidad y ponerse a hacer frente a esta situación porque digo en la economía se nos va lo material pero se nos va la subjetividad también acá hay un daño moral sobre la sociedad sí o sea cuando uno va a hacer compras y se encuentra con ese precio y ve que lo que trabajó vale cada vez menos bueno hay un problema o sea la revolución ¿a quién defiende? está bien hay políticas sociales hay una parte de presupuesto pero no puede ser con sueldo mínimo no alcance para una canasta básica entonces ahí tenemos que no solamente pedir a la gente que resista porque hay una guerra sino que participe pero es que yo creo incluso que el término de resistencia es un término que está mal utilizado me refiero por lo simbólico una resistencia es una parte eléctrica que se somete a calor ¿ve? a energía a calor hasta que se quema nosotros no podemos resistir nosotros tenemos que insurgir nosotros tenemos que avanzar ¿ok? yo creo en eso por eso yo incluso he dejado de utilizar el término de resistencia porque eso significa que nos están aplicando el termidor para quemarnos no yo me niego a eso yo siempre he creído y creeré en este pueblo maravilloso que además tiene una vena que no la tiene ningún pueblo latinoamericano ninguno se parece a nosotros y ahí hay un tema histórico que valdría la pena trabajar fíjate antes de despedirnos yo quiero pedir una nota que a través de Aporrea que creo que es el video del presidente Chávez hablando de la media luna para con eso lo tenemos a tiro si no lo dejamos para comenzar que es el video del presidente Chávez o lo podemos dejar está aquí una nota oposición desesperada por ganar elecciones de noviembre para crear una media luna en Venezuela eso es una nota de Aporrea del 4 de mayo del 2008 pero yo quiero hacer una referencia solamente histórica ahí podemos poner la nota o la dejamos para abrir ustedes dicen que me dicen llegada de producción la dejamos para abrir la dejamos para abrir el otro segmento si ok chévere la dejamos para abrir entonces en el otro segmento vamos a despedir este obtuvimos el gran triunfo en el referéndum revocatorio cantaron fraude y salió uno de los voceros más connotados de acción democrática con todos esos personajes todos todos ellos que son los mismos son los mismos de ahora a decir que hubo fraude y que bueno vamos a mostrar las pruebas y tal y bueno se está esperando todavía el país está esperando las pruebas es la mentira es el engaño cuando ellos señalan fraude desde ahora primero es porque están seguros que van a perder cuando ellos hablan del fraude eso es parte de la estrategia desestabilizadora tú no ves que el presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones al menos en dos ocasiones que yo conozca que he visto ha dicho que lo que más le preocupa en Venezuela es que haya elecciones libres y transparentes o sea como ya poniendo en duda él debería preocuparse de que haya elecciones libres y transparentes en Estados Unidos donde él es candidato a la reelección y donde se han dado casos aberrantes de fraude electoral recuerdo cuando ganó Bush la primera vez eso fue un fraude robaron hace cuantas actas y votos y tal pero no él lanza el mensaje lo mismo la secretaria de Estado y otros de sus aliados en el mundo es parte del plan burgués imperial si bueno el presidente Chávez siempre tan certero en sus análisis eso se ha repetido del 2012 hasta ahora cuando cantaron fraude en el 2013 después de la desaparición física del presidente Chávez que yo sigo insistiendo que fue desde mi punto de vista un asesinato planificado para poder tomar después la sociedad venezolana el pueblo venezolano porque Chávez había significado parar el plan imperial del nuevo orden mundial yo creo en eso y este bueno ahí está el tema del fraude el tema de que si nos vamos a juramentar pero no que el CNE es bueno pero no lo reconozco si yo no gano es decir la bipolaridad política quería recuperar a propósito del presidente Chávez lo que el propio presidente Chávez nos advirtió con respecto a esa media luna y rescato la nota de Ea Porrea donde el presidente Chávez nos advertía que el plan de ellos era tomar Anzuategui Nueva Esparta por el tema de la OTAN Bolívar parece que que Chávez bueno si veía más allá definitivamente Táchira Mérida Zulia Ibarinas y Apure el presidente Chávez hablaba de esa media luna y la llegó incluso a dibujar pero ese hecho yo quería hacer una referencia histórica Marco porque a nosotros nosotros tenemos una memoria muy mala aquí está la nota la nota nos decía en ese momento Chávez advertía del peligro de la media luna de la creación de esa figura que la vimos en Bolivia y vimos cómo se comportaron pero es que miren aquí hay un dato histórico que me dio el profesor Erick Rodríguez el 18 de agosto de 1883 al 19 de mayo de 1890 aquí en Venezuela el señor Antonio Guzmán Blanco traidor entrega en protección al general colombiano Leonardo Canal González el territorio de la media luna y así se llamó distrito Junín de Uribante en Táchira el distrito Paez de Apure y el occidente de Varinas esto afortunadamente pudo revertirse pero aquí ya tenemos la historia de que la oligarquía y sus representantes han cedido territorio venezolano incluso lo llamaron en ese adversticio como territorio de la media luna ese traidor de Guzmán Blanco y después López Contrera que entregó la Guajira por cierto en un convenio que no fue ratificado según la constitución de la época y por lo tanto según este humilde servidora no es legal habría que ver hasta donde están las implicaciones de ese despojo de casi 500 mil kilómetros a Venezuela fíjate que se repiten los hechos históricos la historia como que es cíclica ¿no? si y el conflicto nunca se detiene no sobre todo teniendo los recursos que tiene Venezuela y además en estos años tenemos que ver todos estos episodios los cuales hablamos como parte de una misma estrategia de guerra es decir no diferenciar lo que pasó entre abril y julio con las elecciones de ahora con lo que pueda venir en adelante es todo parte de un plan y van buscando por donde y yo creo que tienen todas las cartas sobre la mesa y en función de los resultados van viendo con cual juegan ahora claro tienen un problema fracasaron entre abril y julio fracasaron el domingo con cual se vienen ahora es un poco la gran pregunta entendiendo de que nunca van a dejar de descansar para intentar recuperar todo el poder en Venezuela ahí está el tema de los estados fronterizos y los estados petroleros ¿no? y a su vez se superpone con otros problemas que son el tema de la infiltración paramilitar y los brazos armados que han desarrollado en esos territorios que son los que actuaron en los meses insurreccionales y que están ahí digamos en algún lugar están operando o preparándose para nuevos tipos para nuevos tipos de acciones y a su vez esto que es una tradición por lo que mostrás de la derecha venezolana de la oligarquía se junta con una estrategia de los estados unidos que tiene que ver con separar los países de adentro pasó en bolivia con el intento de la también llamada media luna y en bolivia operaban norteamericanos que habían estado en la ex Yugoslavia haciendo el conflicto el mapa para dividir esos países los llevaban después a bolivia y es parte de una estrategia que intentan aplicar en varios países entonces se superfue en línea lo hicieron también con Alepo exactamente la división del territorio con la insurgencia de un abrazo armado habría que ver en Venezuela hay síntomas de eso Oscar Pérez la resistencia una suerte de épica alrededor de una lucha armada contra el gobierno voceros que por la libertad ensalzan esa idea bueno ahí hay elementos que pueden indicar que eso podrían intentar desarrollarlo nosotros tenemos que desactivar eso antes de que nazca ahora bien lo más probable es que con esta construcción geográfica que ellos tienen en base a sus gobernaciones si aceptan subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente porque si no es otra situación puedan utilizar sus territorios para eso porque insistamos la derecha no usa el poder del Estado para gobernar y mostrar que gestiona mejor que el chavismo la usa para pensar cómo profundizar la guerra entre abril y julio que hacían las alcaldías en manos de la oposición las gobernaciones en manos de la oposición financiaban con logística a los que estaban en la calle les daban armas les daban alimento les daban bebidas les daban un territorio liberado retiraban a las policías o sea no es un gobierno que pelea contra una oposición democrática es un proceso revolucionario que pelea contra un intento de contrarrevolución esos son los términos en Venezuela y está bueno entenderlo porque plantea el conflicto en otro nivel una gobernación es más que una gobernación es un espacio de poder que si ellos lo tienen lo ponen en marcha con esos objetivos claro pero fíjate allí es donde debe operar entonces el papel del poder constituyente porque tú no puedes permitir que un enemigo estoy hablando en términos de teoría política de ciencia política además de teoría de conflicto un enemigo del Estado tome posesión de esa posición de poder y desde allí dispare para destruir desde adentro el Estado el Estado tiene que defenderse así de sencillo tú tienes que neutralizar esa amenaza porque si no lo que se te viene es tratar de desmoronar el Estado desde adentro es decir si tú vas a gobernar y juras frente a la constitución subordinarte cumplir con esa constitución chévere pero en el momento que no lo hagas tiene que necesariamente activarse la protección y la defensa del Estado y la integridad territorial nosotros no podemos permitir una comiquita de esa del separatismo no, 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 no eso será en otro lado aquí no porque además no hay condiciones históricas para ello porque nuestra Fuerza Armada es más tú oyes a los patriotas de la Fuerza Armada y te dicen ni un centímetro más de nuestro territorio vamos a entregar eso hay que reconocérselo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es decir no es fácil pero no hay que dejar de desconocer yo creo que frente a todo este análisis el inmenso triunfo del pueblo venezolano porque en estas condiciones haber ganado 18 elecciones mira es un triunfo épico épico yo lo creo así sí y creo que lo que se logró fue estabilizar por lo menos temporalmente y en esta situación donde peleamos no contra un adversario sino contra un enemigo ¿qué quiere decir esto? que si puede matar no nos mata literalmente o sea no quiere agarrar el gobierno pero está aplicando una guerra económica que está tratando de matar a la gente de ámbito y cuando puede hacerlo literalmente con las armas lo hace entonces el poder político está estabilizado ahora la pregunta es y la economía y la estrategia y ahí yo pondría las dos cosas juntas hoy se cumplen 5 años el golpe de Timón y hay un debate sobre cómo se enfrenta esta situación y volvemos al mismo punto la defensa Chávez lo planteaba es integral la economía es con un pueblo protagonista haciendo empresa de propiedad social con control obrero en sus fábricas ahí también y entonces siempre remite a resolver un problema como el económico con la participación popular de la gente esas son las dos esferas que hay que debatir con más fuerza cómo se resuelve la urgencia de la economía en una perspectiva estratégica o sea cómo estabilizamos los precios pero sin renunciar a lo que queremos construir que es un proyecto de transición al socialismo que según planteaba Chávez tiene una centralidad en la comuna no como algo excluyente lo demás pero ahí hay un nudo que hay que ir desarrollando no, un territorio que sea capaz de autosostenerse y de autogobernarse exactamente y yo creo que ahí por ejemplo si uno ve los mapas de los estados que se perdieron dónde está el acumulado otra vez más sólido y con más arraigo en su territorio en las comunas generalmente entonces ahí hay que mirar el ojo están produciendo tienen cierto control de su territorio desarrollan medios de comunicación cómo está ese mapa aguas abajo del chavismo que es el que resiste y que hizo que en una condición económica tan difícil pusiera la política por delante y dijeran bueno las condiciones económicas son críticas sabemos por qué es vamos a apostar por la revolución fíjate yo creo que este pueblo es tan inteligente y tiene un olfato para saber cuál es su camino que recuperó un estado que era emblemático para la revolución como el estado Miranda es decir ustedes me disculpan pero para mí Miranda el triunfo de Miranda para mí como mirandina vale como por 10 y haber recuperado Lara de un tipo que llegó con los votos del chavismo y traicionó al chavismo ahí hay una épica también que hay que narrarla porque eso tiene mucho significante y además simbólicamente en el caso de Miranda fíjate que el presidente Maduro está apostando y además visualizando lo que Chávez veía el eje Miranda Aragua Carabobo no es casual ¿por qué? porque eso puede ser el granero que se convierta en la solución inmediata para resolver el tema del suministro a Caracas porque Caracas es una ciudad que no produce no sé no es autosustentable es lo que tú dices es apostar a esa organización popular que permita solventar con producción que no es achasquear los dedos y resolver sino que tiene es a mediano plazo pero tienes que tomar algunas medidas que aborden esta guerra en tiempos de guerra es decir medidas de guerra porque además tenemos otro tema allí en la frontera que es el tema que el contrabando de gasolina que es brutal y que ya no es solamente Táchira sino que está llegando a Mérida eso hay que revisarlo tienen que implementarse medidas extraordinarias para controlar contrabando de materias primas mira aquí el tema es tan duro Marco ayer lo hablaba con Julián Rivas que Julián me decía que ellos vienen a comprar aquí café en verde y lo pagan en peso compran cuero cuero se lo llevan y después no lo regresan en zapato coco coco para después regresar la pasta de coco en helados es decir nosotros tenemos una complicada situación con un estado que tiene 15 millones de habitantes a lo largo de la frontera y la estamos manteniendo nosotros ustedes me disculpan pero pareciera que es un estado garrapata del nuestro porque además tenemos el contrabando de de moneda hay un golpe en la moneda planificado o sea es complicada la situación en esa franca y yo no sé si tú tienes alguna otra visión que pudiera aportarnos si un primer punto es caracterizar la lógica de la guerra que es una guerra muy compleja porque el enemigo nunca dice que está en guerra o muy pocas veces salvo cuando piensa que está a punto de tomar el poder ahí emerge si no se esconde y no reconoce entonces primero hay un trabajo comunicacional de permanentemente ir explicando por qué estamos en guerra en qué se traduce esa guerra para poder explicar que hay que tomar medidas ante una guerra eso es un trabajo comunicacional casi exclusivo político pero dar las herramientas para llegar a esa conclusión y después tomar esas medidas enfrente tenemos digamos a Colombia toda esa franja está con mucho paramilitarismo que han ocupado zonas donde estaban las FARC eso lo han denunciado los compañeros colombianos hay muchos además colombianos asesinados siguen asesinando líderes esta semana han asesinado a varios compañeros o sea ahí hay un eje además con las bases norteamericanas digamos si viene es muy probable que venga de ahí e incluso me preguntaría o ya está viniendo ya está acá yo creo que a veces pensamos como que la guerra va a venir los gringos van a venir y en realidad ya están acá claro están allí en Colombia trece bases trece exacto no son siete porque había unas previas al acuerdo Marco exactamente entonces a eso han desarrollado una fuerza y yo creo que van viendo cómo utilizarla y ahora con este nuevo mapa que se podría llegar a dar si los gobernadores se subordinan a la asamblea nacional constituyente insistamos con esto porque también eso implica que el estado que el gobierno se ponga firme y tampoco digamos uno pueda un día quemar un CNE y después reconocerlo bueno no acá hay reglas de un estado democrático o te asumites a la regla al estado de derecho o no asumes y ahí digamos va a haber que hacer una particular atención porque también las condiciones de vida en los estados fronterizos son difíciles producto de que se están llevando del lado colombiano un montón de cosas que hacen falta ahí hasta las bombonas de gas se las llevan en una moto y las pasan y las venden allá en peso y los billetes te pagan más porcentajes si son del nuevo con uno monetario que si son del viejo o sea si uno lleva 100 mil bolívares te lo devuelven con un 20% 25% oscila según los momentos digamos el billete se conformó en una mercancía que vale más que su propio precio del otro lado de la frontera eso es una operación que está aplicando Zoro en varios países que han intervenido lo hicieron en Libia ¿por qué? porque después que supuestamente logran derrocar al gobierno lo revenden y tienen un margen de ganancia para eso hay que decirlo el que está detrás de eso es Zoro representante de los Rockefeller y de Rothschild esto no es una guerra contra cualquiera nosotros nos estamos enfrentando a los poderes fácticos mundiales al gobierno a la sombra esa es la realidad de lo que está pasando en este país al Opus Dei a los intereses del Opus Dei a los intereses que hay detrás de Rothschild porque ¿quién financia el dólar criminal? las informaciones que nosotros manejamos es que la financia el propio Banco Central de los Estados Unidos que es la Reserva Federal que es privada ¿y quién maneja eso? Rothschild el beneficio que es la empresa y la Això que es la NX y que es la historia que lo he escrito que es la покoia es laelve que es la mercórica sino que está geopolitizado e incluso el gobierno ha hecho movimientos muy fuertes e inteligencia en ese plano. Pero cuando uno conecta todos los elementos, se da cuenta que en realidad hay una estrategia de caotización de la sociedad. Porque si yo aumento los precios, pero saco el efectivo, y a su vez puedo intentar sabotear los puntos como el año pasado, en realidad genera una situación permanente de zozobra en la población, donde actos de la cotidianidad, que deberían ser sencillos, se transforman en pequeñas batallas diarias. Entonces todo se empieza a hacer cuesta arriba, y ahí entra la parte comunicacional de quién es la culpa. Del gobierno, de la estrategia de guerra, cómo explicamos que detrás de esos movimientos hay una estrategia para caotizar un país. Ahí hay un desafío inmenso comunicacional que implica rever permanentemente cómo explicamos lo que está pasando, cuáles son las causas de las cosas. ¿Es real que aumentan los precios? Sí. ¿Por qué? Si nosotros logramos construir una respuesta del por qué, podemos entonces reconstruir siempre esta hegemonía que es la necesaria. Ahora, es una estrategia para caotizar, y la violencia, que uno puede verla como solamente un medio para tomar el poder, yo creo que también es un fin en sí, en esta estrategia de desgastar, enfrentar a la población entre sí, y llevar a un punto de que sea irreconciliable, y uno lo vio con mucha alerta en los días más violentos, como un sector de la población festejaba que se prendiera fuego otra persona en la calle. Eso no es la espontaneidad, eso es algo pensado, donde trabaja la subjetividad de la gente para llegar a ese punto. Entonces, lo que nos enfrentamos es al imperio que perfeccionó una forma de hacer un golpe de Estado en el siglo XXI. Claro. Incluso cuando tú analizas, Marco, esos actos criminales, deshumanos, inhumanos, mejor dicho, deshumanizados, vaciados, pareciera que fueran unos ritos hasta incluso de carácter diabólico de algunas personas, ¿sabes? Con respecto a estos jóvenes de 17 años que murieron, la madre de este muchacho que sufrió las quemaduras, producto como además está vendiendo la fotografía del hijo, es una cosa perversa, una cosa terrible, una cosa diabólica. ¿Nos queda cuánto? ¿Un minuto? Sí, ¿verdad? Bueno, Marco, yo te dejo para que nos des una reflexión final de este tema que es tan apasionante, que, bueno, pudiéramos estar aquí dos horas más, pero tenemos un tiempo que tenemos que respetar. No, yo lo primero y producto además de lo que vimos el domingo es reconocer a este pueblo, a su capacidad de resistencia. Maravilloso pueblo. Que ha demostrado estar a la altura de unas batallas históricas inmensas, que logró dos grandes contiendas electorales en dos meses, en una situación adversa inmensa. Y yo creo que ante semejante pueblo tenemos que tomar medidas urgentes para alivianar las dificultades económicas y hacerlo partícipe central de la resolución. O sea, si el pueblo fue leal a la conducción, la conducción tiene que tener la misma lealtad inmensa con este pueblo que dice que está presente, pero que quiere mejorar y solucionar esto que estamos viviendo. Marco, gracias por tu reconocimiento. Yo también tengo mucho que reconocerle al pueblo de Venezuela, a todos nosotros que salimos a luchar por este sueño inmenso que nos legó el presidente Chávez, que no vamos a descansar, no nos vamos a rendir, vamos a recuperar esos estados. Estoy absolutamente segura de eso, porque solo el chavismo es capaz de reconocer al otro y de darle calidad de vida y además dignificar al venezolano. Nos despedimos hasta la semana próxima, Dios mediante y la Virgen, y yo hoy tengo que decir que los amo como nunca, como nunca a Venezuela. Y les reconozco nuestra lealtad, nuestra hidalguía y nuestra dignidad por salir a defender en lo que creemos. Eso es muy importante. Este es un pueblo digno, no nos olvidemos de eso. Este es un pueblo de libertadores, siempre lo digo. Chao, nos vemos la semana próxima. Gracias, gracias. A vos, muchas gracias. A ti. Gracias.